Ay, espérate. Bueno. Voy camino a tu casa, nos vamos a llevar a Emiliano. Que no, Elías, te dije que no. Ya vi las fotos que los etiquetaron en el dicho. Además, no me has dejado de verlo en un mes. Es su cumpleaños y tengo derecho a verlo. No, Emiliano está muy enfermo, ya te lo había dicho. Emiliano no puede salir. No voy a discutir contigo, Emma. Prepara sus cosas. ¿Estás listo? Sí. Una, dos, tres. Salió negativo. Bueno. Te preparo un tecito y hacemos tarde de pelis, ¿va? Oye, pero ¿no íbamos a ir por Emiliano por su cumpleaños? Sí, pero está enfermo. ¿En serio? Me dijo su mamá. ¿Qué te digo? En serio. En serio. En serio. En serio, no se nos puede olvidar el protector solar con factor de protección de más del 100. y la sombrilla, amigas, la sombrilla. El otro día le dio el sol directo a mi niño y regresó con dermatitis. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya llevo cubrebocas, medicamentos, sanitizantes y pues ya, creo que es todo. Ay, chicas, la verdad es que Emi ha estado muy triste, no se ha sentido muy bien. No ha podido ir a la escuela y eso lo tiene bastante triste. Emi, mi amor, ven, mi vida, ven. Pero, ¿qué creen? Hoy nos vamos a esforzar porque hoy es su cumpleaños. ¿Verdad, mi amor? Sí, mami. No, 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 mi amor, no hagas esfuerzos, te puedes cansar. Uy, ya es justo el momento de sus medicamentos, chicas. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo por sus likes, por su apoyo. Les voy a mandar fotos, voy a subir fotos a las redes para que vean la celebración de mi chiquito hermoso. Espero sus likes. Las quiero, despídete, amor. Bye. Las quiero, chicas. Gracias por todo. Ya, Emi, métete a la casa, ¿sí? Por favor. Tan, llévate esto, por favor. Gracias. No, 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 mi amor, no te esfuerces. Yo te ayudo a pagar la venta. ¡Bravo! No sé qué, amor. A ver, ¿de qué? ¡Salud! ¿Cómo han estado? Ay, don Tomás, la verdad no muy bien. El doctor sospecha que lo que tiene mi Emi es lupus. ¿Qué? Y es una enfermedad muy agresiva. Ya hemos gastado mucho dinero en medicamentos. ¿Y su papá? Apoyan lo que puede, pero con las enfermedades no hay dinero que alcance. Aparte, está muy ocupado con su nueva novia. Ay. Oye, hiciste una campaña en redes. ¿Cómo les está yendo? Bien, bien. La verdad, las personas nos han tratado divino, ¿verdad, mi amor? Sí, mami. Mami, ¿me pasas mis cubiertos? Ay, la cucharita la deje. Ay, gracias, perro. Ay, no, Nuri, Nuri, no. No lo veas como grosería para nada, pero es mejor prevenir que lamentar. Muy bien, ¿por qué? No te preocupes. ¿Qué tienes, mi chiquito? ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? No, mami, ya te dije que estoy bien. No, sí, te sientes mal. ¿Por qué me mientes? Mira, se ha dicho. La mentira corre, pero la verdad alcanza. Yo creo que mejor nos vamos. Muchas gracias por todo, don Tomás. Muchísimas gracias. ¿Cuánto le debo del pastel? No, no, no se preocupen. La familia del dicho invita. Ay, no, qué pena. Además, ni se lo comió. No, no, de verdad. No, no, y lavo a los trastes también. Muchas gracias. Tengo muchas gracias. Emma, Emi, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? Ay, claro. Claro. ¿Pero te voy a tomar, por favor? A ver, a ver, al revés. Es que si no se me hace que una circo, mamá, a ver. A ver, tres, dos. A ver, ven. Acá. Ay, espérate. Bueno. Voy camino a tu casa. Nos vamos a llevar, Emiliano. Que no, Elías. Te dije que no. Ya vi las fotos que los etiquetaron en el dicho. Además, no me has dejado de verlo en un mes. Es su cumpleaños y tengo derecho a verlo. No, Emiliano está muy enfermo. Ya te lo había dicho. Emiliano no puede salir. No voy a discutir contigo, Emma. Prepara sus cosas. En un rato estoy ahí. Hoy caminaste mucho, mi amor. Acuéstate un ratito, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Te sigues sintiendo mal? Emi, mi amor, tienes fiebre, mi vida. ¿Cómo está la pancita? ¿Tienes ganas de vomitar? Te arde. No, mami. Sí, mi amor, mira. Estoy bien, quiero ver caricaturas. No, ¿sabes qué fue? La medicina. Nos pasamos por dos minutos, Emi. Ten, mi vida. No, mami, ya no quiero más medicina. No, yo sé que no, mi amor. Yo sé que no, mi amor, pero te la tienes que tomar. Sí, tómatela, por favor. No, mami, no me gusta cómo me siento. ¿Por qué? Porque me da un sueño. Son los efectos secundarios de la medicina, mi amor. Es para que puedas descansar mejor. Tómatela, por favor. Confía en mí, mi vida. Tú confías en mami, ¿verdad? Muy bien, mi amor. Dale otro traguito. ¿Quieres ver caricaturitas? Sigue, mi amor. Acuéstate, mi vida. Te pago caricaturitas. A ver el termómetro. ¿Dónde está? ¿Dónde están sus cosas? Lo siento, Lías. Te dije dos veces que no te lo podías llevar. Todavía el niño se siente mal. No te preocupes, voy a estar al pendiente. Que no, tú nunca lo vas a cuidar mejor que yo. ¿Crees que no puedo cuidar a mi propio hijo? Pues no, tú no has peregrinado de hospital en hospital junto a él. Y tampoco has hablado con cientos de doctores para que te ayuden a descifrar qué es lo que tiene en realidad. Pues no, porque tú no me dejas. Como si existieras tanto. A ver, Emma, perdón que me meta, pero soy enfermera, ¿recuerdas? Estoy capacitada para solucionar cualquier tipo de emergencia. Puedes estar tranquila. ¿Y recuerdas que enfermera no es lo mismo que doctora? Mira. ¿Sabes qué, Emma? Si no me puedo llevar a mi hijo hoy, esto lo vamos a tener que arreglar, pero en un juzgado. Así que tú decides. Vas a ver cómo nos tiene que ir. Elías, aquí está su medicina. Tiene que tomarse dos cada cuatro horas. La última dosis fue hace una hora. Por favor, Elías, que no se te olvide. Ya mismo pongo la alarma para que no se me olvide. Y que quede claro que esto lo hago por Emi. No quiero que además de tener que ir al doctor, tenga que lidiar con visitas al juzgado. Te lavaste las manos. Sí. ¿Me pueden dar un momento para despedirme de mi hijo? Claro. Gracias. ¿Estás bien, mami? ¿Quieres que mejor me quede contigo? No, mi amor. Solo por favor no olvides tomarte tus medicinas, ¿sí? Ya sabes cómo es tu papá de olvidadizo. Pero tú ya sabes qué hacer. Doctor, ¿cómo está mi niño? Está bien. Tiene una fuerte esofagitis, pero ya logramos estabilizarlo. Quiero preguntarle algo. ¿Cuál es el diagnóstico de Emiliano? Aún no nos dan diagnóstico, pero nuestro doctor sospecha que tiene lupus. Doctor, disculpe, ¿la esofagitis no puede ser causada por el consumo excesivo de algún medicamento? ¿Cómo que consumo excesivo? Pues, Emma dice que todavía no tienen un diagnóstico. Sin embargo, le están dando unas pastillas para el lupus. Y son muy fuertes. Si se le olvida a tu papi, te las tomas justo como te enseñé. Tú ya sabes cómo. Ok, te lo prometo. Está siendo tarde. Adiós, mami. Te amo. Ya me desinfecté las manos. Te amo, chiquito. Te amo, mi amor. Vamos a divertirnos. Eres bueno. Ahora sí, ya me toca, ¿no? Espérate, espérate que él es un campeón. ¿Ah, sí? Te va a costar a ganarle, ¿verdad? A ver. Sí. Vamos a ver. Ay, no, pensé que era esta. El medicamento. No, 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 tranquilo. Yo voy, yo voy. Tú sigues jugando. Va. ¿Qué? ¿Ve? ¿Ve? No. Vas. Oye, amor. ¿Puedes venir tantito? Voy. Oye, no vayas a jugar en un turno, ¿eh? Eh, eh, eh. Ya. ¿Qué pasó? Oye, creo que estas pastillas son muy fuertes para la dosis que mandó Ema, ¿no? ¿En serio? Sí. Las recetan en el hospital en casos muy, muy graves. ¿Tú crees que a mí está así de grave? Pues, no sé, yo lo veo con un poco menos de energía, pero está bien. ¿Qué opinas? ¿No se las damos? Pues, ahora hay que pedir una segunda opinión. Podemos llevarlo con el doctor Juárez. Por ahora mejor no hay que dárselas y ya hasta mañana. No sé, no sé, no quiero tener más problemas con su mamá, ya sabes cómo es. Lo sé, lo sé, amor, pero no te lo diría si no creyera que es importante. Confía en mí. Va, está bien. Bueno, ¿ya me toca? Sí. Le llevo dos cobijitas porque anoche sentí mucho frío. Uy, qué linda eres. No. Te voy en el cuarto. Te voy en el cuarto. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, bueno, depende. ¿De qué? De que si mi mamá me dice que ya me curé. Sí, yo creo que te va a decir que sí, porque cada día te vas a sentir mejor, ¿va? Mis medicinas. No, 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 hoy no te las vas a tomar, vas a estar bien. Pero sí las necesito, son para que me cure. Tu papá y yo quedamos que te las vas a tomar hasta mañana. Te prometo que vas a estar bien, ¿sí? No, dale, descansa. Te dejo esto aquí. Mañana te despierto con unos ricos hot cakes, ¿va? Ok. Bueno, descansa, Emi. Emi. Hijo. ¿Estás bien? Momi, sí. Muchas gracias a todas por su apoyo, chicas. Emi y yo hemos pasado una noche muy complicada, pero cualquier cosa les comparto una story más tarde. Gracias, gracias. Doctor, ¿cómo está mi niño? Está bien, tiene una fuerte esofagitis, pero ya logramos estabilizarlo. Quiero preguntarle algo. ¿Cuál es el diagnóstico de Emiliano? Aún no nos dan diagnóstico, pero nuestro doctor sospecha que tiene lupus. Doctor, disculpe, la esofagitis no puede ser causada por el consumo excesivo de algún medicamento. ¿Cómo que consumo excesivo? Pues, Ema dice que todavía no tienen un diagnóstico. Sin embargo, le están dando unas pastillas para el lupus y son muy fuertes. ¿Y tú qué licencia gozas para poder decir eso? Si nuestro doctor nos está recetando medicamento para el lupus, es porque mi hijo tiene síntomas de lupus. Tiene dolor de articulaciones, sensibilidad al sol, erupciones en la piel, cansancio extremo. Y le ha dado fiebre sin causa. Y ahora tiene esofagitis. Que si no sabías, es muy común con pacientes con lupus. ¿Verdad, doctor? Porque como toda enfermedad autoinmune, provoca inflamación. Y en este caso, en el esófago. Provocando vómitos y sangrado. Doctor, la verdad es que Emiliano no tomó la medicación como de él. ¿Qué? Elías, ¿qué te pasa? A ver, fue mi decisión, porque la dosis era muy fuerte y preferí primero hablarlo con usted. No, es que no lo puedo creer. Cálmate, por favor, perdóname. Perdóname. ¿Cómo quieres que me calme, Elías? No puedes ser tan irresponsable con la vida de tu hijo. Ya, Emma, tranquila. Yo fui la que insistí. Tú eres una simple enfermera. No eres doctora y no puedes estar opinando de esa manera en la vida de mi hijo. Es lo que tienes en la cabeza, ¿eh? Es mi hijo, Luciana. Entiéndelo, es mi hijo. Bueno, ya basta. Luciana, por favor, retírate. Aunque el niño está estable, se va a quedar en observación esta noche. Le voy a hacer nuevos estudios. ¿Se tiene que quedar? Sí. O sea, ¿no se puede ir? Sí, claro que se va a quedar. ¿Y quién se va a quedar a dormir con él? Yo, su madre. Doctor, buenos días. Buenos días, señora. Emiliano pasó muy bien la noche. Ya está listo para que lo demos de alta. Solamente me tiene que firmar. Oiga, doctor, no le podría hacer más pruebas. Nos gustaría por fin tener un diagnóstico para tener otro comparativo. Ya le hicimos todas las pruebas. Pues, ninguna ha dado resultado, doctor. Solo tenemos sospechas. Y en nuestro hospital le iban a hacer una biopsia de riñón y tampoco ha pasado. ¿Biopsia de riñón? ¿Y por qué? Porque me duele mucho cuando voy al baño. Ay, doctor, por favor, por favor. Ya estamos cansados. Hemos visitado muchos especialistas. Ninguno nos ayuda, doctor. Se lo suplico, hágale la biopsia. Mire, señora, una biopsia es una prueba invasiva. Y necesito evidencia que me indique que es necesaria para poder autorizarla. Pues, ¿puedo traerle todos sus archivos? Está bien. Me gustaría revisar su historial. Sí. Está bien. ¿Quieres algo de desayunar? No, no, gracias. Me voy a meter a bañar. Elías, a este frasco le faltan pastillas, mira. Pobre Emi, seguro... Seguro se sintió mal y se levantó a tomarlas. No, al contrario. Se las tomó y por eso se sintió peor. Luciana. De verdad, este medicamento está recetado para el lupus. Gracias. 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 No, Luciana, no. Se sintió mal porque nosotros no le dimos el medicamento como corresponde. Lo que tenemos que hacer ahora es agarrar sus cosas y llevárselas al hospital. ¿Ok? Me voy a bañar, así nos vamos. Ok. A ver, señorita. ¿Tú crees que ser mamá se trata de jugar al té en la mesa? O ponerle más cobijas en la cama cuando tu bebé tiene frío. ¿Crees que ser madre es la cúspide de la realización femenina? Claro que no, pero... Así es, cariño. Así es. Por supuesto que no. Ser madre son noches de insomnio. Son gritos en la madrugada. Es renunciar a tus sueños, a tus ideas, a tu esencia. Ay, Eva. Me dijo Nuria que necesitabas ayuda. Ay, sí, Pepe, por favor. Mira. Necesito que me ayudes a poner estos archivos en este USB para podérselo entregar al doctor. Ah, ok, sí, claro. Gracias. Es que muchos de estos archivos ya no me sirven. Ay, ¿por qué? Bueno, porque necesitamos que estén más concluyentes. Que en el que aparezcan, pues, los rangos no normales. Pero, a ver, ¿no sería bueno darles todos los estudios al doctor? ¿Para qué molestarte? Lamentablemente ya sabemos que Emi tiene lupus. Ay, qué pena. Ya te lo confirmó el doctor. Pues, no, pero me puse a investigar y Emi tiene, pues, los mismos síntomas. Tiene fiebre, tiene problemas renales, tiene salpullido. Oye, Pepe, perdón que me meta, pero es que ese diagnóstico solo lo puede confirmar un doctor. Pepe, te vas a poner así tú también. Antes de embarazarme, estudié medicina, ¿sí? Sé perfectamente de lo que hablo. Tengo conocimientos. No soy ninguna inventada que anda buscando cómo automedicarse por internet, ¿sí? Y me la paso 24-7 con mi hijo. Así que lo único que buscamos son personas que nos ayuden, que nos sumen. Sí, sí, digo, perdóname, yo no sé de esto. La verdad es que era solo una opinión. Sí. Pero, bueno, te ayudo y espero que, de verdad, pues, le vaya bien a Emi en los estudios. Ay, eres muy lindo. Muchas gracias, Pepe. Gracias. A ver, entonces, esto. Doctor. Hola. Le estoy llamando a Ema, pero no me contesta. Quiero pedirle su autorización para hacerle un par de exámenes a Emiliano. ¿Más exámenes? Sí. ¿Y ahora de qué? Quiero confirmar o descartar lo de lupus. Ah, bueno, está bien. Yo los puedo autorizar. Vamos a hacer los estudios y en un par de horas ya sabremos los resultados. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Por cierto, ¿cómo van con el embarazo? Aún no, Doc. Lo lamento. Pero no se rindan, ¿eh? Gracias, doctor. Gracias. Bueno. No, no, no te preocupes. Yo le llevo las cosas a Ema. ¿Segura? Sí. Además, tengo que pedirle disculpas. Va, te veo al rato en la casa. Doctor. Doctor. Señora. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos dieron de alta? Porque los estudios salieron bien. Emi dio negativo a los anticuerpos antinucleares. Pero no. ¿Y quién los autorizó? Su papá firmó en la mañana, pero son buenas noticias. No hay nada que me indique que Emilia no tiene lupus. Pero si no es lupus, entonces explíqueme qué es lo que tiene mi hijo. Señora, Emilia no está bien. Puede irse a su casa tranquila. Si tiene nuevos síntomas, podemos volver a revisarlo. No, doctor. Es que usted no entiende. A mí mi hijo me dice todo el tiempo que le duele algo. Y que le duele algo. Mami, me duele. ¿Qué? ¿Qué pasa, mi amor? Me duele. Ayúdeme a recostarlo, por favor. Boca abajo, ¿sí? Boca abajo. A ver. ¿Te duele aquí? Sí, me duele. ¿Qué es? Su amor, señores. ¿Puedo? ¿Qué quieres? ¿Y sus medicinas? Te traje tus cosas y aquí están las medicinas de Emilia. Te las dejo aquí. Mira, mi amor. Son dos. Tómate. De mi vida. Quería pedirte disculpas. No debí haberme metido con las cosas de Emilia. No, pero...